En Fase Experimental, con Teresa Rayón, Berta Bert y Rubén Pérez Carrasco. Pues empezamos una nueva temporada de En Fase Experimental. Como podéis ver, no soy Arón, soy Teresa, que parece ser que me han dejado sin ruedines, lista para empezar el nuevo programa sin él. Y como no me sentía a gusto estando yo sola, he buscado a dos nuevos colaboradores que hoy os paso a presentar aquí en Fase Experimental. Por un lado tenemos a Berta Bert. Hola, Berta. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Retransmitiendo desde Cambridge. Ahora nos tendrá que contar un poquito más quién es ella y a qué se dedica. Y tenemos a Rubén Pérez. Hola, Teresa. Hola, ¿qué tal? Retransmitiendo aquí desde el Cric, que como otro programa más estamos en el Cric. Bueno, chicos, quería preguntaros qué os podéis introducir. Pues yo soy Berta, soy de Mallorca y yo estudié matemáticas y después estaba bastante harta de las matemáticas cuando terminé, la verdad. Así que me fui a Londres y estuve dos años haciendo un poco de... como de otras cosas, ¿no? Hice un máster en filosofía y sociología de la ciencia y luego aquello fue un poco demasiado extremo también. Y luego descubrí lo que era la biología de sistemas y después me fui a Barcelona a hacer el doctorado en el CRG en Biología del Desarrollo y Evolutiva. Y ahora hace poquito que estoy en Cambridge he empezado un postdoc. Muy bien. ¿Y lista para contar las noticias en nuestra nueva aventura? Listísima, listísima, preparada. Muy bien. ¿Y Rubén, tú qué nos cuentas? Pues yo soy Rubén, soy de Barcelona y tengo una trayectoria no similar a Berta pero que acaba parecido a Berta. Yo estudié física en la Universidad de Barcelona y también andaba un poco perdido con qué quería hacer con mi vida. Y empecé a probar con la biofísica. Hice un máster en biofísica y me moló mucho el mundo bio. Así que hice un postdoc de cinco años en Londres y ahora soy felu en el departamento de matemáticas de la UCL y hago también biología de sistemas allí. Bueno, pues como podéis ver, lo que hemos hecho ahora en Enfase Experimental es traernos un poquito más al campo de la biología. Con un poco de suerte no todo va a ser bio y sanitario. Y pues si os parece empezamos la primera sección. ¿Qué noticia nos traes Berta? Uh, pues yo tengo una noticia sobre... Ahora os la cuento. Mira. Pues el año pasado un artículo de la Universidad de Stanford te mostraba una vez más el increíble potencial de la inteligencia artificial, pero esta vez aplicada a la detección del cáncer de piel. Pero primero un poco sobre qué es la inteligencia artificial y por qué se habla tanto de ello últimamente. Pues la inteligencia artificial se define como la teoría y el desarrollo de sistemas informáticos capaces de desarrollar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Esto es, por ejemplo, reconocer y distinguir voces, tomar decisiones, traducir entre diferentes idiomas y varios problemas de percepción visual, como por ejemplo reconocer una cara o distinguir un gato de un jarrón o leer algo escrito a mano. Todas estas cosas son como muy humanas. Y la inteligencia artificial, pero no es nueva. Aunque el término se empezara a utilizar en los años 50, al desarrollarse la computadora, el concepto es al menos tan antiguo como los griegos. Y aparecen varios de sus mitos, en los que algún artesano, con talento, logra dotar de inteligencia y conciencia a un ser artificial. Por ejemplo, está el mito de Festo, dios del fuego y de la forja, que creó diversas criaturas, entre ellas las doncellas doradas, que eran dos autómatas de oro con apariencia de mujer y que poseían inteligencia, fuerza y que también hablaban. Entonces, ¿a qué se debe el resurgir de la inteligencia artificial? Pues es a que vivimos en la era del Big Data. Y esto es que ahora tenemos la capacidad de recoger unas cantidades de datos y de información sin precedentes, muchísimos más de los que podemos procesar. Y la inteligencia artificial nos va a ayudar a clasificar y a buscar patrones en estos datos, usando algoritmos, como por ejemplo el Deep Learning, que se basa en el funcionamiento de las redes neuronales de nuestros cerebros. Y esto es justamente lo que hicieron nuestros científicos de Stanford, así como describen en el artículo que publicaron en Nature el año pasado. Compusieron una base de datos con 127.000 imágenes clínicas de lesiones cutáneas de diferentes enfermedades de la piel que habían sido previamente clasificadas por especialistas médicos y la usaron para entrenar a un algoritmo de Deep Learning. Así, el algoritmo aprende a reconocer las diferentes patologías y cuando ha aprendido, se puede utilizar para clasificar nuevas imágenes que no han sido previamente etiquetadas por especialistas. Entonces, una vez entrenado el algoritmo, probaron su efectividad, haciéndole clasificar algo menos de 2.000 imágenes de diferentes cánceres de piel y cuyo diagnóstico había sido previamente obtenido por biopsia. Y en paralelo, los investigadores despidieron a 21 dermatólogos que también dieran un diagnóstico preliminar de 400 de estas imágenes. Y lo que mostraron los resultados es que el algoritmo es igual de bueno, si no algo mejor, que los dermatólogos, en distinguir entre carcinomas y lunares benignos. Esto es que mientras el dermatólogo medio clasificó correctamente el 95% de las lesiones malignas y el 76% de los lunares benignos, el algoritmo logró clasificar correctamente el 96% de las lesiones malignas y el 90% de lunares benignos. Entonces, el siguiente paso es crear una app a la que uno pueda subir sus propias fotos y no para reemplazar al especialista, como dicen los autores del artículo en la entrevista que dieron al Guardian, sino para acelerar el proceso de consultas y abratar los costes de la medicina preventiva. Así ponerla al alcance de todos. ¿Qué os parece? Brutal. Me parece que en red, de hecho, sería, vamos, es un notición, porque lo más importante para el melanoma es vigilarse, ¿no? Entonces, si hubiera una app que no requisiera, o sea, no requiriera, que no sé ni cómo se dice, que fueras directamente al médico, sería la bomba. Es bastante interesante, además, el hecho de adquirir conocimiento nuevo, ¿no? Porque tienes un montón de expertos que saben del tema y es capaz de superar esto. Entonces, a mí me viene la pregunta de, ¿somos capaces ahora, sabiendo de este algoritmo, qué nos estamos perdiendo, qué se puede observar en un tumor que un médico no ve a primera vista? Claro, está por ver, ¿no? Porque lo que la inteligencia artificial puede hacer por la biología en este caso y por la medicina preventiva, así que no tenemos, no tenemos ni idea. Es, por eso yo creo que es una disciplina súper emocionante en este momento. Y me estamos superando, superando a Google, ¿no? Porque yo en Google pongo mis síntomas y siempre me dice que me voy a morir mañana, siempre falla. Y por lo visto, ¿y sabíais que va a picos? Por lo visto, cuando hay frío y hay gripe, resulta que todo el mundo busca lo mismo a la vez en Google, así que directamente Google te dice lo que vas a buscar, o sea, que ni siquiera te dice tus síntomas. No sabes, ni siquiera reconoce tu enfermedad. Mírate debajo del somaco que tienes el lunar. Yo creo que si esta app, si eres un poquito hipocondríaco, casi mejor que no te la bajes. No, pero esta sí, ¿no? Porque está al menos acierta, que está bien. Hombre. Deja más tranquilo, ¿no? Al menos. Puede ser. Pues muchas gracias, Berta. Luego volvemos un poco a comentar. Ahora, como cada programa, tenemos la entrevista, esta vez es un especial para hablar sobre Stephen Hawking, con Pau Figueras. Así que os dejamos ahora y seguimos con la entrevista. En fase experimental, tu espacio de ciencia en iVoox y en la web de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Pues seguimos aquí en fase experimental y ahora vamos a hablar de física teórica y sobre Stephen Hawking con Pau Figueras. Pau Figueras se doctoró en física en 2007 por la Universidad de Barcelona, bajo la dirección del profesor Roberto Emparán. Siguió sus estudios postdoctorales en Durham y en 2010 empezó a trabajar en el Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica en Cambridge. Desde 2015 es reader en el School of Mathematical Science de la Queen Mary University de Londres y en Cambridge investiga en el Grupo de Relatividad y Gravitación dirigido por el profesor Paul Schellert. Pau Figueras, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos encantados de que nos hayas dejado un tiempecito para hablar contigo y, bueno, pues nada, queríamos un poco que nos contaras tu experiencia como científico. Para empezar un poco a entrar en materia, a comienzos del siglo XX sabemos que nacieron tres teorías en la física, la relatividad especial, la relatividad general y la mecánica cuántica. Y quería que nos explicaras un poquito cómo de diferentes son y cuánto habéis podido incluir unas teorías en otras. A ver, ahora los dos pilares fundamentales de la física teórica moderna son la relatividad especial o general para incluir gravitación y la mecánica cuántica. Y en teoría de partículas, pues todas las teorías de partículas son relativistas. Eso incorporan la relatividad especial. La relatividad general, pues, básicamente solo incluye gravedad. Y es la generalización, pues, de la dinámica de Newton y fue desarrollada por Einstein. Y esos son los dos pilares fundamentales. El problema es que, como es conocido, es que no existe en el contexto de las teorías cuánticas de campos, que son las teorías de partículas como el modelo estándar que describen el universo a escalas microscópicas, pues, no existe o no se conoce semejante descripción de la gravedad. Y eso es un problema fundamental y eso está también entrelazado con los trabajos de Stephen Hawking. Pues, porque eso que parece ser, pues, bueno, pues, un ejercicio intelectual de los físicos teóricos, es decir, encontrar una teoría cuántica de la gravedad no es solo un ejercicio intelectual, sino que es que es una necesidad. Porque, precisamente, Stephen Hawking y Roger Penrose, con sus famosos teoremas de singularidad, probaron, demostraron matemáticamente, pues, que el universo debió comenzar en una singularidad. Y una singularidad, para entendernos, es un sitio, una región del espacio-tiempo, donde, una región microscópica, donde la cantidad de energía y materia que hay es tan, tan, tan grande que, obviamente, los afectos gravitatorios, pues, son muy importantes. Pero, al ser microscópico, pues, para describir esta situación, pues, es necesario combinar las leyes de la mecánica cuántica con las leyes de la gravedad, es decir, de la realidad general. O sea, que si queremos entender el origen del universo, pues, necesitamos una teoría cuántica de la gravedad. Perfecto. Y, bueno, esa es una situación donde necesitamos esta descripción. Y otra situación, pues, está en agujeros negros, que también sabemos por estos famosos teoremas de singularidades de Roger Penrose y Stephen Hawking, pues, que en el interior de agujeros negros hay una singularidad. Y para describir lo que pasa dentro de los agujeros negros, pues, también necesitamos dicha teoría cuántica de la gravedad. ¿Nos podrías hablar, entonces, un poquito más de cómo los agujeros negros nos han servido para, entonces, maridar y bridar estas dos teorías? Los agujeros negros son, para entendérmelo, son objetos fundamentales en la teoría de la relatividad general. Del mismo modo, pues, que en teorías cuánticas de campo o en mecánica cuántica hablamos de partículas fundamentales. Y nos referimos a partículas fundamentales, pues, como los elementos más básicos de la teoría. son partículas en que las puedes describir dentro de tu teoría, pues, con unos parámetros, ya sea, no sé, masa, carga o spin, depende del caso. Pues, los agujeros negros realmente son partículas fundamentales de gravedad, pues, porque los podemos describir completamente y sin ningún tipo de aproximación dentro de la teoría, pues, con solo dos parámetros, ya sea la masa y el spin, la rotación. y eso los convierte en objetos especialmente interesantes porque, al ser tan simples y poderlos describir completamente dentro de la teoría, no debemos hacer aproximaciones. Y eso nos permite entender aspectos básicos, fundamentales, de gravedad descritos con relatividad general. Y eso hay que contrastarlo, por ejemplo, pues, con otros objetos que existen en el universo, ya sea, no sé, estrellas, como el Sol o una estrella de neutrones donde no hay ninguna física fundamental. Es decir, en principio, uno debería ser capaz de describir estos objetos, pues, con lo que ya conocemos, relatividad, dinámica de fluidos, electromagnetismo, pero combinar todos estos elementos para describir estos objetos es muy complicado para no decir imposible. O sea, que para describir estos objetos siempre tenemos que hacer aproximaciones. Esto no es el caso con agujeros negros. Luego, agujeros negros son especialmente importantes para entender relatividad cuántica pues porque pues porque y Stephen Hawking pues contribuyó a eso de una manera muy importante es el hecho de que son objetos termodinámicos. Es decir, son objetos pues como como los que como todos los cuerpos que vemos a nuestro alrededor, como bombillas que tienen una temperatura, uno les puede asignar un desorden, una entropía que se dice y esta entropía que es la cantidad de desorden de un sistema pues en los agujeros negros y de manera muy sorprendente es proporcional a su área y eso es extremadamente sorprendente pues porque en un sistema normal, ya sea un gas un gas normal, pues la entropía, el desorden es proporcional a su volumen y eso está de acuerdo pues con pues lo que sabemos de mecánica cuántica y el hecho de que los agujeros pues su entropía sea proporcional al área eso es una pista muy fundamental sobre cómo debe ser una teoría cuántica de la gravedad y es decir, para entender, para entendernos mejor los agujeros negros se pueden entender como los experimentos o como las observaciones que cualquier teoría cuántica de la gravedad debe reproducir y por eso son tan importantes Muy bien y te referías a Stephen Hawking hemos organizado esta entrevista bueno, un poco para conmemorar el hecho de que el pasado 14 de marzo día de día de pi falleció Stephen Hawking como todos sabemos fue diagnosticado con ELA es que es lateral amiotrófica a los 22 años y a pesar de que los médicos le dieron solo dos años de vida él vivió muchísimas más de eso hasta más de 50 años y también sabemos que bueno, es muy conocido por todos y también sabemos que es básicamente un icono de de esta época de esta era entonces realmente quería preguntarte en el campo cuál es la influencia que Stephen ha tenido yo pienso que Stephen va a ser recordado como uno de los grandes científicos del siglo XX por las siguientes razones primero pues porque con sus investigaciones de cosmología revolucionó el campo y lo convirtió pues de una ciencia de una parte de la física pues que estaba digamos al borde de lo que era ciencia y lo que no era ciencia lo convirtió en ciencia pues como la entendemos una parte fundamental de la física pues la razón es que la relatividad general a partir de los años 30 dejó de ser interesante y en ese momento la mayoría de los físicos se centraron en la mecánica cuántica las teorías de campo y relatividad quedó pues como así en un rincón como una curiosidad y fue a través de los trabajos de Stephen y Roger Penrose en los años 60 pues que pusieron relatividad general y la cosmología en el sitio que se merece una ciencia una parte fundamental de la física y parte de eso pues dentro de este contexto pues como ya he dicho antes sus teoremas de singularidades son uno de los resultados más espectaculares que hay en el campo y luego también en ese tiempo en los años finales de los 60 y 70 pues Stephen fue uno de los principales actores en lo que es el desarrollo de la teoría moderna de agujeros negros y muchas de las propiedades que conocemos hoy en día pues fueron encontradas por él y quizás su resultado más espectacular en este campo fue el hecho que demostró que los agujeros negros pues no son negros cuando uno incluye efectos cuánticos pues ve que los agujeros negros radian radian pues como una bombilla a una temperatura creo que no no lo habíamos oído sí pues radian pues son como bombillas con una temperatura pues muy 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 baja muy cerca del cero absoluto para agujeros negros muy grandes y eso plantea una cuestión muy fundamental y es que cuando uno pues manda lo que sea dentro de un agujero negro pues la información sobre esto pues solo la recuperamos después de mucho tiempo a través de esta radiación que hoy se llama radiación de Hawking y esta radiación como es radiación eso termal no tiene no contiene prácticamente nada de información y eso plantea una paradoja que es la famosa paradoja de la información y es que desde un punto de vista mecánico cuántico pues cuando uno incluye agujeros negros parecería ser que la información se pierde y eso es contrario a todo lo que sabemos sobre mecánica cuántica y eso y entender qué pasa si es que realmente se pierde la información o no ha marcado la investigación en física teórica desde los años 60 hasta hoy en día y esta cuestión todavía no está resuelta hay pistas que indican que efectivamente la información no se pierde pero no sabemos cómo pasa esto por tanto Stephen Hawking no sabemos dónde va tampoco por ahora tampoco y es que en ese sentido tiene lo que planteó Stephen Hawking es realmente uno de estos problemas tan profundos que han mantenido a toda la comunidad pues ocupada y que la van a mantener ocupada durante mucho tiempo porque entender esto está realmente digamos es entender lo que es fundamentalmente la gravedad cuántica y ese es un problema que todavía sigue abierto y bueno y es quizás el problema por el cual Stephen Hawking pues es conocido mundialmente y obviamente el hecho de que aparte de ser un científico brillante pues su su enfermedad y el hecho de que también se dedicase pues a escribir sobre agujeros negros y cuestiones de gravedad cuántica pues para el público en general lo catapultaron a la fama mundial y se convirtió en un icono en una fuente de inspiración para todo el mundo y bueno y creo que es justo decir que Stephen Hawking quizás fue el científico más famoso después de Einstein yo creo que no te equivocas nada en afirmar eso quería enlazando un poco con lo que nos has contado sobre lo que estáis buscando ahora sobre los agujeros negros y la pérdida de energía quería preguntarte sobre el centro para cosmología teórica de Cambridge que fundó Stephen Hawking ¿es en este centro donde se realiza la mayor parte de este tipo de investigaciones? ¿existen otros centros que sean comparables a este? Es uno de los centros más potentes en Europa seguro pues porque aparte de que hay científicos que trabajan en este campo pues que son expertos mundiales también hay una cantidad de recursos y un ambiente que es idóneo para este tipo de investigación no es el único centro ahora mismo en Estados Unidos pues hay los sitios más conocidos ya sean Princeton, Harvard MIT Stanford que también son sitios muy potentes donde se hace este tipo de investigación pero básicamente lo que quería decir es que entender las cuestiones que planteó Stephen es una cuestión tan fundamental que aunque haya otros centros básicamente en todos los departamentos de física teórica hay gente que se dedica a cuestiones similares ya sea en el campo de teoría de cuerdas pero es este tipo ya te digo Stephen en cierto modo marcó la agenda del campo y eso básicamente todos los físicos teóricos se dedican a cuestiones relacionadas a esta y ya moviéndonos un poquito al terreno más personal quería preguntarte si llegaste a trabajar con él y cómo era trabajar con él o por lo menos verle en el instituto bueno tuve la suerte de que cuando yo llegué a Cambridge como postdoc de Durham en ese momento yo acababa de estaba trabajando con un colaborador en Imperial College que se llama Toby Wiseman y acabamos de resolver un problema que Stephen y un estudiante suyo se plantearon ya hace hacía unos años y claro cuando yo llegué pues bueno llegué allí con nuestra solución y obviamente Stephen estaba muy interesado y tuve la suerte bueno pues que esto pues me permitió pues tener eso discusiones científicas con él sobre el tema y eso bueno pues fue una experiencia pues muy muy especial digamos me imagino y bueno un poquito para terminar quería preguntarte a ti si nos puedes explicar en concreto o de alguna forma que podamos entender exactamente qué estás mirando qué estás investigando yo una estoy trabajando en dos en dos cuestiones relacionadas con la física de agujeros negros y y una está y una es 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 la cuestión de las singularidades como he dicho antes uno de los famosos teoremas de Stephen Hawking es es la cuestión de que en relativa general se forman singularidades y eso son son regiones sitios donde la gravedad es tan intensa que la teoría de Einstein pues deja de ser válida pues una de las cuestiones que me he dedicado a investigar es qué pasa cuando agujeros negros que son inestables qué pasa si se forman singularidades o no y bueno recientemente pues demostramos pues que sí que se pueden formar singularidades y eso demostramos entonces pues que una conjetura de Penrose de los años 80 pues era falsa eso es una cuestión y otra cuestión es intentar entender propiedades o dinámica de agujeros negros en modelos que vienen inspirados por teoría de cuerdas pues para entender propiedades de teorías de campos eso es un poco más abstracto pero eso es más abstracto quizás menos menos ameno pero la cuestión es que los agujeros negros en situaciones que van más allá de las que la gente pues tiene interés por cuestiones astrofísicas pues tienen propiedades muy muy interesantes que en el contexto de teoría de cuerdas pues pueden servir pues para entender dinámica de teoría de campos y más concretamente en situaciones que son relevantes para el LHC o incluso pues para entender turbulencia en fluidos y este tipo de cosas o sea que yo me dedico a estudiar agujeros negros para entender estas cosas comprendo y siendo esto un programa de divulgación de ciencia quería resaltar realmente lo que tú mencionabas antes que es el poder que ha tenido Hawking en trascender al público y llegar con todas estas ideas sobre física teórica a todos nosotros a través de sus libros como la breve historia del tiempo y más allá además es que en este siglo es un icono popular y de hecho es que hasta sabemos que no sé si fue el año pasado o hace dos se hizo una película sobre su vida entonces quería para terminar esta entrevista preguntarte cuáles realmente crees tú que son los mensajes que han trascendido a todos nosotros sobre todo supongo que bueno igual te estoy no sé si ya estoy contestándome a mí misma pero sobre todo supongo que sobre el Big Bang y los agujeros negros supongo que Steven la figura inspiró a la sociedad por dos razones una porque era un científico brillante que como he dicho antes revolucionó el campo en varias ocasiones y eso ya de por sí es una cosa espectacular pero además si a eso le sumas pues sus sus dificultades físicas pues es todavía más espectacular pero también fue uno de los primeros pues que se dedicó a intentar explicar esta investigación que hacemos al público y fue la combinación de estos dos factores el hecho de que un científico de primer nivel con este tipo de dificultades físicas eso captivó la imaginación de la gente y además eso debido a su enfermedad pues a partir de mediados de los años 80 antes de que se publicase su libro una breve historia del tiempo tuvieron que hacerle una traqueotomía o sea que no podía hablar de por sí y tuvo que hablar a través de su computador o sea que que su figura era casi como al menos podía parecer incluso para los científicos podía parecer casi como un oráculo ¿no? una persona que sabía todos los misterios del universo y que te lo comunicaba con frases eso muy cortas y casi misteriores que era difícil interpretar y que debían contener los secretos del universo y es que incluso cuando me acuerdo la primera vez que di un seminario en Cambridge y que él estaba allí en la audiencia claro de vez en cuando pues soltaba una frase una palabra que no sabías de dónde venía y no sabías qué quería decir y bueno eso le daba una impresión casi eso de oráculo casi más allá de como si viniese del más allá ¿no? Sí, me imagino que como tenía que optimizar en el uso de sus recursos Claro y creo que esos factores pues contribuyeron a crear esta digamos esta imagen especial de Steven y eso captivaron la imaginación y la inspiración del público y el hecho de que una persona pues dado digamos su enfermedad y sus dificultades pues que en vez de caer en la depresión y esperar pues continuase eso con la investigación hasta casi el último día pues porque Steven estuvo en los seminarios hasta dos semanas antes de que desgraciadamente pues muriese es que realmente estuvo hasta el último momento haciendo investigación contribuyendo a la difusión de la ciencia y eso es una cosa pues que captivó a todo el mundo público, general y científicos y bueno nada Pau queríamos agradecerte que pasaras este tiempo con nosotros que haya sido tan amable de querernos contar tu experiencia sobre Steven y sobre sus investigaciones y las tuyas y nada muchas gracias pues muchísimas gracias a vosotros un saludo un saludo gracias estáis escuchando en Fase Experimental ciencia en español desde el Reino Unido pues nada ya estamos de vuelta aquí después de la entrevista con Pau Figueras que bueno chicos que una pena Stephen Hawking que haya bueno que al final aunque ha vivido más de lo que se predecía que al final pues bueno ya haya fallecido sí la verdad una gran pena yo en Cambridge hay muchas historias de Stephen Hawking porque como todos sabemos tenía un muy buen sentido del humor un gran sentido del humor era muy era muy era muy pillo además por lo visto se dice que que le gustaban mucho los bailes de los colleges y que aprovechaba para pisar con la silla los pies de la gente que no le caía también así que se ha perdido no solo una figura científica sino que sino que además una persona con muy buen sentido del humor es una lástima es tremendo yo bueno la impresión que da es que realmente o sea tenía una influencia muy grande incluso como referente científico vivo incluso y ahora muy bien y en el campo de la física teórica que parece un campo muy complicado de seguir es la verdad que yo creo que va a dejar un hueco irreemplazable es cierto que no llegan muchos científicos al al público no tan científico y este era poquís era uno de ellos era un gran divulgador nos quedamos sin referentes y sin figuras que son muy importantes para hacer llegar la ciencia y la importancia de la ciencia al público la verdad es que el tío divulgando era un máquina porque el otro día vi que además de los libros que escribía también con una de sus hijas había decidido escribir libros para niños de divulgación sobre otra vez agujeros negros que dices es que capaz de todo el tío una máquina y luego nos quejamos de que es difícil comunicar la ciencia ya ojo bueno pero para eso estamos en fase experimental divulgando que se nos ha olvidado decir antes cómo nos podéis escuchar en programas como hoy y todos los anteriores pues puedes escuchar todos los programas en la página web de la CERU que la voy a decir bien por primera vez en este programa www.sruk.org.uk org org para los amigos como una bienvenida de un día albacete esta vez pues he pensado que el RG ya no pegaba también en iVoox que es la que yo he usado durante mucho tiempo y va súper bien para poner tu podcast mientras vas al trabajo en iTunes si más es más de iPhone y también en radioxlondres.com muy bien y ahora ya para ir terminando este programa de la nueva temporada Rubén ¿nos has traído alguna noticia? pues también traigo una noticia y de hecho me acuerdo del primer programa en que Teresa llegó a la radio que decía que la había encontrado en un planeta perdido en Trapis en Trapis que tenía agua y ahora parece ser que el agua de Trapis no es buena para la vida pero eso es otra historia otra historia y como el programa también va también espacial pues se trae la noticia del espacio ¿habéis visto la película Armageddon? claro sí con Bruce Willis y Ben Affleck y ninguna mujer en el espacio la novia la novia la novia de Ben Affleck que esa sí que no era científica no era científica bueno al espacio no iba al espacio no iba pues la mujer se queda en casa claro que sí luego se casan me parece pues la noticia que os traigo la he titulado Mini Armageddon y es que unos científicos rusos estudian la posibilidad de usar explosiones nucleares para destruir asteroides usando como modelo mini asteroides fabricados en el laboratorio a los que disparan con láser increíble increíble en un estudio que se acaba de publicar en el journal Experimental Anceletical Physics un grupo de investigadores rusos han respondido a una pregunta que todos nos hacemos en algún momento probablemente en la ducha que es ¿podemos hacer algo para evitar la posible colisión con un asteroide y evitar extinguirnos como lo hicieron los dinosaurios? el problema no solamente nos lo inventamos nosotros sino que ha sido categorizado por la NASA como una de las razones más inminentes para la destrucción de la raza humana y requiere el conocimiento de la trayectoria del asteroide de su forma y de su composición si queremos una eficiente destrucción del mismo y es que incluso tras una posible explosión si necesario saber que ningún fragmento de gran tamaño va a ir a parar a la Tierra después de hacer explotar el asteroide pues para ello este grupo de investigadores rusos han encontrado respuestas a estas preguntas recreando asteroides con miniaturas de menos de un centímetro de largo y bombardeándolos con un lazo en el laboratorio es lo más para ese de hecho tienen fotos en el paper si conseguís una copia en que se ve un tornillo y encima los mini asteroides después de bombardearlos entonces lo que hicieron pues coger mini asteroides de diferente composición diferentes formas y usando diferentes tipos de radiación con el láser intentaba ver cómo es la manera más eficiente de destruirlo y lo más interesante es que extrapolan esos resultados a tamaños reales usando concepto de similaridad de la heterodinámica de la explosión en la superficie del asteroide parecido cuando usamos túneles de viento para estudiar los aviones entonces al final llegan a la conclusión de que sí, sería posible destruir un asteroide del tamaño por ejemplo de la mezquita de Córdoba usando una explosión de 3 megatones ¿qué significa en 3 megatones? mucho o poco suena mucho pues para que os hagáis una idea es 200 veces más potente que la bomba que se lanzó en Hiroshima wow vaya wow wow sí que nos llega a hacer la pregunta de si realmente estamos preparados para manejar una armataña obstructiva y si no como dice el referán el remedio podría ser peor que la enfermedad tenemos que extinguirnos bueno no sé esa es mi conclusión tenemos que extinguirnos sí la verdad hombre por un lado piensas hay que ser tan fatalista y realmente tomarse esto tan tan en serio pero luego por otro lado piensas hombre si hay algo que podamos hacer y si dado el caso no yo lo veo bien yo lo veo muy bien muy importante tenemos que prepararse antes de que suceda y quizás no sucede pero tenemos ya un bombazo ahí que las manos equivocadas podría ser chungo claro tampoco vamos a entrar en el mundo de la conspiranoia pero es verdad que da un poco de miedo que dices esto entra dentro de un programa militar de defensa y luego donde llegamos y diréis son solamente ideas de unos rusos en el laboratorio con mini asteroides pues claro pero he encontrado que la NASA tiene una página web que es nasa.gov planetary defense donde explica todos los planes de defensa que tienen para evitar que un asteroide colisione con la tierra me parece lo más y uno de ellos es el proyecto Hammer donde pretenden usar armas nucleares como mecanismo de emergencia podéis leerla hay muchísima información y yo creo que es bastante como mínimo divertido hombre lo que es maravilloso es que lo puedan escalar así a tamaño miniatura luego para sacar conclusiones escalarlo y con el láser que es un poco rollo videojuego imagínate los experimentos o sea hola dame un láser que voy a disparar meteoritos lo veo genial fantástico que oye una pregunta importante entonces nadie va como en la película Armageddon con una especie de taladradora gigante encima a ponerse encima a picar pues precisamente los experimentos que hacen usan láser que llega o a la superficie o un poquito más dentro del asteroide y de nuevo depende de la forma de la composición es mejor uno a la otra o sea quizás sí que hay que ir con un taladro y meter el bombazo dentro maravilla Bruce Willis te queremos ahí pues nada muchas gracias Rubén y muchas gracias Berta se me ha olvidado decir también hoy que sepáis que este programa también está patrocinado por la CERU la Comunidad de Científicos Españoles del Reino Unido nos podéis escuchar cada 15 días y seguimos que la ciencia os acompañe en Fase Experimental cada 15 días en tu plataforma de podcast favorita The Reino Unido de Ciencias